Como una gran fiesta de los cajemenses por haber llegado al final de las campañas, este día los candidatos a la alcaldía de Cajeme, del PAN y el PRI, ofrecieron el agasajo que los simpatizantes y adherentes se merecen por el esfuerzo empeñado durante el periodo de promoción del voto. La candidata a la alcaldía de Cajeme, Eloisa Flores García, agradeció todo el apoyo brindado durante su campaña y aseguró no defraudar el voto de confianza depositado en su persona por todos aquellos que sudaron la gota gorda a su lado. Por su parte, Rogelio Díaz Brown dijo llegar satisfecho al final del trayecto promocional de su persona hacia la silla presidencial de Cajeme en un mitin abarrotado de fieles simpatizantes que apoyan el regreso del PRI a Cajeme. Al final, ambos candidatos, acompañados de las fórmulas, exhortaron a los asistentes a no dejar de votar y, por supuesto, sacar de sus casas a parientes, vecinos, amigos, llevando esta fiesta electoral en armonía y orden. Con imágenes y edición de Juan Andrés Bracamontes, para Última Palabra TV, Alfonso Pliego.